Tu dicho es que ya no me quieres, que ya no te importa que viva o que muera Tu lo dices para que me cuenten, aun vas creyendo que mi amor te espera Si es verdad lo que andas diciendo, porque en todas partes me nombras a mi Como yo nunca mas te he nombrado, y a nadie le cuento que vivo sin ti Hoy me haces hablar con franqueza, y sin ser creído te vengo a decir Tu no me odias, yo se que me quieres, pero tu egoismo te hace mentir Mas si acaso te cambia la vida, y quieres de nuevo volver donde mi Nunca creas que yo te desprecio, para mi es lo mismo contigo sin ti Mas si acaso te cambia la vida, y quieres de nuevo volver donde mi Nunca creas que yo te desprecio, para mi es lo mismo contigo sin ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video